Hola, soy Chema Pascual de Ritual Sound. Os quería presentar el último instrumento, la última adquisición que hemos incorporado a nuestra colección y que estamos muy contentos. Es un instrumento que llevamos tiempo detrás de él, todos lo conocéis un poco, es un harpán, un instrumento en metal, en percusión en metal, que produce un sonido súper hipnótico, un sonido muy melodioso y muy rico en armónicos. Nosotros estábamos detrás de él, queríamos producirlo con una... que tuviéramos, digamos, ejemplares de forma continuada, que no haya listas de esperas muy largas y que, sobre todo, que suene bien, que esté muy bien afinado y, bueno, creemos que más o menos lo hemos conseguido. Os vamos a presentar ahora el harpán. Tenemos tres afinaciones. Os vamos a presentar la que tenemos en reminor. Actualmente estamos trabajando con dos y la tercera la incorporaremos en la temporada de octubre. Esta es una pentatónica en reminor. La otra afinación que os presentaremos también será a cabono, que luego la escucharéis. Ahora, como os digo, vamos a escuchar un poco la afinación en reminor. ¡Gracias! y 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